Muy buenas tardes, el día de hoy, martes 9 de abril, les doy la bienvenida a la sesión número 34 de la Comisión Edilicia de Deportes. Le pido al secretario relator, la regidora Susana Jaime, que me apoye con el registro de asistencia y la declaración de coro. Con gusto, Presidenta Ciudadana Juliana Arleth María Alvarado Alvarado. Presente. Susana Jaime Mercado, presente. Juan Enrique Carrillo González, presente. Jorge Cortés Galindo, presente. Irma Yolanda García Gómez, presente. Luis Enrique Mariscal Castilla, presente. Rebeca Berenice Franco González, presente. Somos siete de siete, por lo tanto tenemos coro legal y válidos los acuerdos que le llaman. Muchas gracias, teniendo coro, damos por iniciada la 34 edición de la Comisión Edilicia de Deportes, siendo las catorce horas con veintiséis minutos. Le pido por favor a mi compañera, la regidora Susana, que me apoye con la propuesta del orden del día. Muchas gracias. Con permiso, compañeros. Punto número uno, registro de asistencia y declaración de coro. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, mediante oficio 149, diagonal 2024, suscrito por el maestro Ramón Tejeda Reyes, donde solicita, se autoriza en dos vales de gasolina por la cantidad de 21.77 y seis litros para trasladar a jugadoras de básquetbol a partido de torneo en la arena MBP en la ciudad de Guadalajara y a la ciudad del Valle de Guadalupe a partido de liga al pasado 23 y domingo 24 de marzo del 2024 en el vehículo externo Hilux modelo 2013. Punto número cuatro, mediante oficio 150, diagonal 2024, suscrito por el maestro Ramón Tejeda Reyes, donde solicita, se autoriza en dos vales de gasolina por la cantidad de 17.47 y 35.57 litros para trasladar a partido a jugadoras de fútbol Unión Tepa, realizado el pasado 16 y viernes 22 de marzo del 2024 en los vehículos externos Hilux 2017 y Nissan NB 2016. Punto número cinco, mediante oficio 151, diagonal 2024, suscrito por el maestro Ramón Tejeda Reyes, donde solicita, se autorice un vales de gasolina por la cantidad de 45 litros para trasladar a jugadores de béisbol. Selección Jalisco a partido en Guanajuato, a partido, realizado el viernes 23 de marzo del 2024 en el vehículo externo Nissan Urban modelo 2022. Punto número seis, mediante oficio 177, diagonal 2024, suscrito por el maestro Ramón Tejeda Reyes, donde solicita, se autoriza en tres vales de gasolina por la cantidad de 28 litros para salida de atletismo en la ciudad de Guadalajara, a selectivo estatal en la pista Solidaridad realizado el pasado 4-6-7 de abril del 2024 en vehículo externo 2-Ram-Wagon 99. Punto número siete, puntos varios, punto octavo, clausura. ¿Es cuánto? Muchas gracias. Si están a favor de aprobar el orden del día, les pido lo manifiesten levantando su mano, por favor. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al punto número tres. Como ya fue mencionado en la lectura del orden del día, se solicita autorización de vales de gasolina de 21.77 y 6 litros, respectivamente, en los términos ya descritos. Muchas gracias. Alguien, estos puntos son los puntos que aprobamos semanalmente para el apoyo a nuestros deportistas con la gasolina. ¿Alguien tiene alguna duda o aclaración, algún comentario? Si están a favor de aprobar el punto expuesto, les pido lo manifiesten levantando su mano. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al punto número cuatro. Punto número cuatro. De igual manera, se solicita autorizar dos vales de gasolina de 17.47 y 35.57 litros, respectivamente, en los términos propuestos. Muchas gracias. Bueno, este vale de gasolina fue para el apoyo del equipo Unión TEPA, representativo también del municipio. Nada más, como mención, ganaron el trofeo número 86. Y bueno, pues una felicitación. ¿Alguien tiene alguna duda o aclaración, algún comentario? Adelante, regidora. ¿Alguien tiene alguna duda o aclaración, algún comentario? ¿Alguien tiene alguna duda o aclaración, algún comentario? ¿Alguien tiene alguna duda o aclaración? ¿Por si quiere, para que el acuerdo quede correcto, agrega? Sí. Por favor. Sí, sí. Debe estar en la página. Aquí está. Sí. Aquí está. Fue el torneo en Poncitlán, Jalisco. Ahí fue una de las eliminatorias, que fue el sábado 16 de marzo. Y posteriormente, el viernes 22 de marzo, se llegan a Mazamitla y se traen la copa número 86 para el equipo. ¿Es cuánto? ¿Algo más? Muchas gracias. Si están a favor de aprobar el punto expuesto, les pido lo manifiesten levantando su mano, por favor. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al punto número 5. Punto número 5. De igual manera, se autoriza un vale de gasolina por la cantidad de 45 litros en los términos ya expuestos. Este es igual, es apoyo para los deportistas, fue la URBAN. ¿Tienen alguna duda o aclaración? Si es así, están a favor de aprobar el punto expuesto, les pido lo manifiesten levantando su mano. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al punto número 6. Punto número 6. En esta ocasión, son tres vales de gasolina por la cantidad de 28 litros. Aquí no se aclara si son 28 cada uno. Es... Para trasladar a jugadores de béisbol a partido en Guanajuato. Permítame. Perdón, Guadalajara. Salida de atletismo a la ciudad de Guadalajara. Es salida de atletismo, ajá. Es a Guadalajara. Sí, es 28 litros. El jueves 4 de abril se trasladó a la ciudad de Guadalajara en la Dodge Ram Wagon 99. El sábado 6 de abril se vuelve a trasladar a la ciudad de Guadalajara, que son 140 kilómetros. Igual, la Dodge Ram Wagon 99, 28 litros. Y el domingo 7 de abril, la Dodge Ram Wagon 28 litros. Esto es para nuestro equipo de galgos. Muy bien. Se aclara también en el orden del día, si hay que corregirlo, para que quede claro que es 28 litros cada uno, porque se puede interpretar que sería 28 entre los dos. Total. Sí. Sí. Este, y ¿alguien tiene alguna duda o aclaración? Están a favor de aprobar el punto expuesto. Les pido lo manifiesten levantando su mano. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto. Punto número 7. 7. Puntos varios. Este es un punto informativo. Nada más para decirles que se acaba de conformar la selección Jalisco. Históricamente, Galgos está aportando 20, fueron 101 corredores, de los cuales 24 son de Tepatitlán. Es histórico, es la cifra histórica de tener tantos atletas dentro de la selección. Y pues una felicitación, por supuesto, al entrenador, a los deportistas que están haciendo historia. ¿Alguien tiene algún punto más vario? Como informativo también, en Copa Jalisco ya pasaron el femenil invicto a la siguiente etapa. Van de líder en el grupo. La varonil, pues está complicado su tema, pero bueno, estarán jugando este próximo domingo. Los esperamos. Los dos partidos están uno a las 12 y a las 4 el femenil. Los esperamos aquí mismo en el Estadio Tepa Gómez. Los estaremos esperando y muchas felicidades a todos nuestros atletas. ¿Podemos pasar al siguiente punto? Es la clausura. Siendo las 2 de la tarde con 34 minutos, damos por terminada esta sesión número 34 de deportes. Muchas gracias compañeros. Que tengan un bonito día.